¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Por fin gente, después de estar de necio los últimos días y haber bajado como 300, 400 puntos les puedo traer este video un set positivo con el peor poke rankeado valga la redundancia, en el ranking de PeeBeePoke para la Copa Soleada les hablo de Slaking que lo acompañamos con Swamper Obscuro y por último Vigoroth en Slaking tenemos el básico de Bostezo que no pueda prender otra vaina golpe cuerpo, su ataque en Legacy de Día de la Comunidad y por último Terremoto simplemente por términos de cobertura y créanme, estuvo demasiado complicado por algo anda en los últimos lugares bueno, no en los últimos, en el último ya lo podemos ver al costado derecho de la pantalla pero a ver gente, valió toda la maldita pena regresamos con Swamper para intentar enfrentar a Boiseken que sale corriendo entra con el pescadito Chancla de Galar nos empata prioridad con la avalancha hidrocañón que con toda la vida la bugre Chancla lo puede soportar me la pienso y a la vez me la juego resistiendo la avalancha guardando a Swamper y entrando con Slaking para intentar farmearlo con solo Bostezo me están escuchando bien con solo Bostezo ataque que nos hace 0 de daño aunque en realidad todos los básicos hacen mínimo 1 a lo mejor este hace 0.1 que se yo me doy cuenta que puede llegar al Terremoto aventamos nuestro movimiento nos quiso empatar prioridad fatal error cubrió a la Chancla me parece que fue un escudo malgastado Slaking está barriendo con todo el equipo además sobrevivimos los básicos de contraataque lo suficiente para lanzar un tercer golpe cuerpo y Slaking poniéndose la 10 por el equipo yo creo que ya con este combate vale el video ojalá me puedan apoyar ya sea dejando un like un comentario que les parece ver a un Slaking en acción dentro de la copa suleada algún otro Pokémon loco que se les ocurra antes de que termine la vaina aunque ya se va mañana si no para Liga Master o para no sé ya ni siquiera sé que otra temática entra y sobre todo gente si me puedes apoyar con una suscripción que ya estamos muy cerca de los 60 mil suscriptores ahí rayando rayando muy cerca la bala estaría maravilloso si te agrada el contenido si te gusta lo que estás viendo te invito a que aprietes ese botoncito que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos volvamos a lo que nos truje en lo que Girafarig nos deshacía al Swampert por ahí lanzamos nosotros el golpe cuerpo ya no tiene escudos a nosotros nos queda uno va a entrar con Swampert Shadow que no me quiso empatar prioridad sepa Dios porque yo feliz de la vida preservando mi escudo para por su pollo que ya es el mismísimo Slaking dejamos morir a Vigoroth con el hidrocañón queda el pescadito chancla de Galar ya no puede cubrir el terremoto tenemos vía libre de poder conectarlo está cargue que cargue hizo 10 básicos o algo así se va por la avalancha ya apretó la segunda porque pareciera que si fue prioridad terremoto en toda su carita no no puede ser Slaking nos fallaste porque oh maldita sea ya que no tenemos staff al no ser tierra únicamente normal la chancla quiso vivir lo pudo tanquear y ni modo nos llevamos la derrota ya ni siquiera cubrir la segunda avalancha porque a ver gente en primer año no lo podía cubrir con el bostezo en segunda tenía que aumentar un golpe cuerpo y en tercera el Swamper estaba sobrefarmeado siguiente partida para no extrañarla volvemos a tener a la jirafa contrario al anterior combate no es de elite es de cambio seguro además de todo es normal y no oscuro hidrocañón que le dan a estos Pokémon que aguantan todo ojalá los míos tuvieran ese aguante ya ni modo con Vibro recibimos el Psicocolmiño nos ha bajado la defensa pero sacamos el escudo de ventaja queda un Tail on Flame primer golpe cuerpo ocupamos dos para poder bajarlo por ello voy a invertir mi primer escudo ya sea que nos desagamos del pajarraco o simplemente nos de la última defensa que le queda termina pasando lo segundo es más no se atrevió a bajarnos con las calcinaciones le dio miedito le temblaron la chichita se avienta la nitrocarga seguimos siendo agua en Swampert o sea a pesar de que Tail on Flame se haya potenciado un par de veces podemos aguantar solo un básico farmeamos hasta el límite ahí hacemos el cambio ya ciegas a Vibro a Slaking dispensen queda su propio Swampert y el golpe cuerpo estoy de acuerdo que no lo va a one shotear pero ya así aseguramos dejarlo a rango de un hidrocañón de nuestro Swampert oscuro y tan tan fin de la historia se acabó y truchas gente que el último combate todavía quedan dos me parece pero el último el último vale todo o sea es una maravilla quédense hasta el final si es que les interesa ver un rico one shoteo del Slaking ya con Swampert hemos debilitado al suyo y nos vamos al cuarto al cuarto combate tenemos al pescadito chancla de galar de nueva cuenta ahí con Swampert no voy a lanzar luego luego por miedo a un posible cambiazo y lo intentó entrando con Abomasnow yo sobre farmeo aventamos le temblaron de que fuese onda tóxica me voy por Vigoroth preservando energía y vida en mi Swampert el hombre de las nieves que no se anima a aventarnos una energibola se va por la meteorobola curioso interesante ya llega la segunda pero Vigoroth es medianamente tanto o sea si te puede aguantar dos meteo de parte de Abomasnow normal se viene el primer golpe cuerpo y único porque ya nos ayuda a dejarlo a rango de farmeo no quiere regresar con Stompfist de Galar prefiero aventar a la acción a su Swampert y Truchas porque cubre ¿por qué? no sé esto si me sacó de onda ok un golpe cuerpo le quita como tercio de vida más o menos está bien en fin yo quien soy para juzgar mientras me den Wing Condition llevando a Slaking por mi todo bien todo correcto y yo que me alegro ya que nos sirva como un escudo más absorbemos el hidrocañón que iba dirigido a nuestro Swampert regresa con Stompfist de Galar ni siquiera voy a intentar llegar al terremoto no tiene sentido golpe cuerpo de nuevo para asegurar dejarlo a rango de un hidrocañón Slaking te dejamos morir fuiste un héroe tu sacrificio siempre será recordado canijo el Swampert aventamos el Hidrocañón adiós Chaclista querida regresa al suyo pero un básico de disparo lodo y tan tan última partida del video la que vale toda la maldita pena Swampert contra la Chacla pero no cualquiera gente tenemos un hombre de cultura cuatro básicos es nada más nada menos que la mismísima la única la poderosa agua lodosa que nos baja el ataque aventamos el Hidrocañón pensaba que ya no iba a cubrir al final siempre si responde con una segunda agua lodosa ya no nos baja las estadísticas perfecto maravilloso tenemos otro Hidrocañón más ahí la mugre Chacla nos gana en la carrera condenada por esto y un poquito más adelante lo que va a pasar con Slaking es que les decía que valía toda la pena prefiero guardarme a Swamper meter a Vigoroth hizo cinco básicos puede ser una avalancha ya nos está diciendo que no lleva terremoto eso va de maravilla porque llegamos a tenerla encerrada con Slaking que spoiler alert no no vamos a one shotear a la Chancla vamos a one shotear a un viejo amigo en fin espérenlo espérenlo sean pacientes con Quagsire avienta la bomba lodosa los ataques que tiene mi oponente si están bastante loquillos yo ahí cubrí farmeo golpe cuerpo ya no puede utilizar escudos regresa la chanclita vuelve a hacer cuatro básicos nos quiere bajar el ataque con la poderosa agua lodosa y lo logra lo consigue pero en Viguron nos llevamos a un festín de aquellos a quien tenemos por aquí Slaking contra Marowak Alola viejos conocidos viejos enemigos viejos amigos he decidió cambiar no sé por qué que decidió cambiar va a estar entrando con Marowak de Alola y a las justitas con un PS de vida de nueva cuenta conseguimos llegar al terremoto lo cargamos hasta el excelente y mocos pa' su casa recibimos la bola sombra resistida doble no pareciera y llegamos al terremoto one shoteado se nos va que chulada que hermosura que pico gente valió cada maldito segundo supongo que voy a poner ahí la edición porque muchas personitas a lo mejor ni se acuerdan otras ni saben pero hace años no sé unos dos tal vez habré hecho video de Slaking en Liga Super Abierta y precisamente en aquella oportunidad nos one shoteamos a un Marowak Alola con el propio terremoto pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima